¡Vuelta! ¡Ey! ¡Ellí va! ¡Ey! ¡Con licencia autorizada esta noche! ¡Ey! ¡Ey! Sala cuatro, un médico por favor Sala cuatro, un adolescente con contracciones Van a ser aquel que no tiene padre Porque ya trabajaba en la calle Y lo tuvo a cualquier precio Y creció un hombre de yarro Que la defendería por siempre en las penas y en las malas Y lo tuvo a cualquier precio Y creció un hombre de yarro Que la defendería por siempre en las buenas y en las malas Todo el mundo a ella la señalaba Pero nadie le quitaba el derecho de ser madre Van a ser aquel que no tiene padre Porque ya trabajaba en la calle Y lo tuvo a cualquier precio Y creció un hombre de yarro Que la defendería por siempre en las penas y en las malas Y lo tuvo a cualquier precio Y creció un hombre de yarro Que la defendería por siempre en las buenas y en las malas Un, dos, tres, ala Atonera Sala cuatro Una enfermera corrió Sala cuatro Esos brazos un niñito llegó A mamá A mamá Que llora con mucha emoción Del fondo de sus entrañas una luz encendió Y lo tuvo a cualquier precio Y creció un hombre de yarro Que la defendería por siempre en las penas y en las malas Y lo tuvo a cualquier precio Y creció un hombre de yarro Que la defendería por siempre en las buenas y en las malas Un licencia autorizada Para todos los amigos del otro lado Un beso Arriba las palmitas